¿Cómo sabes si la metformina te está ayudando para bajar la glucosa y controlar mejor esa diabetes tipo 2? O bien, ¿cómo sabe que esa metformina no le está causando ningún efecto secundario? En este video te voy a compartir datos bien interesantes. No para que deje de tomar el medicamento, no para que usted esté enterado, informado. Porque es información que difícilmente uno encuentra en el consultorio. Pero generalmente nada más nosotros los médicos disparamos el medicamento, pero no explicamos a detalle. Yo soy el doctor Antonio Cota, soy médico internista. Y antes de entrar en materia de esto de la metformina, me gustaría comentarte que ya estamos en Mercado Libre para envíos nacionales aquí en territorio mexicano de venta de suplementos. Te dejo el link en la descripción del video o usted puede llamar o mandar un mensaje al número que ve en pantalla. Y también para extender la invitación de este reto 21 para revertir la diabetes, un programa que inicia el 12 de agosto al 2 de septiembre de este 2024. Donde usted va a tener todas las herramientas que necesita para revertir la diabetes, bajar medicamento, bajar cantidad de insulina. Puede llamar o mandar un whatsapp al número que ve en pantalla para más información y registro al programa. Bueno, entonces, la metformina rápidamente, ¿qué es lo que hace en el cuerpo? ¿Cuál es su mecanismo de acción? Hace que el hígado produzca menos glucosa o inhibe la gluconeogénesis. Al producir menos azúcar, teóricamente, uno tendría que tener mejor control del azúcar. Pero aquí hay que hacer dos observaciones importantes. La diabetes tipo 2 es cuando tenemos un exceso de azúcar en el cuerpo. Hay demasiada glucosa circulando en nuestro organismo y también almacenada en nuestros órganos. La metformina lo único que hace es que tu cuerpo no produzca más a través del hígado. Pero no hace que ese exceso de azúcar salga del cuerpo, el cual es la clave para revertir esta enfermedad. Cuando alguien tiene exceso de glucosa en el cuerpo, lo primero que hay que hacer es no meterle. No meterle más a través de una dieta baja en carbohidratos y hacer que esa glucosa o azúcar salga del cuerpo a través del ayuno intermitente. Ahora bien, hay personas que toman la metformina porque quieren apoyarse y tener un mejor control de su azúcar en lo que ese proceso de reversión da resultado. Y está bien, pero entonces aquí surge la pregunta, ¿cómo sé que esa metformina sí me está ayudando a bajar el azúcar? Porque si tenemos meses, años tomando un medicamento que realmente no nos está ayudando, no le veo el sentido de continuarlo, ¿no? Si esa metformina te baja la hemoglobina glucosilada, ojo, 1 a 2% en 3 meses, quiere decir que sí te está ayudando. 1 a 2% el A1C o la hemoglobina glucosilada en 3 meses. Ejemplo, si yo tengo una hemoglobina glucosilada de 10%, el A1C en 10%, empiezo a tomar la metformina, ¿no? Y en 3 meses el A1C, ahora tengo 8.2%, sí me está ayudando ese medicamento. Pero si yo tengo 10% y en 3 meses sigo teniendo 10%, ese medicamento no me está ayudando para bajar el azúcar. ¿Qué pasa en términos de glucosa? Tu glucosa tendría que bajar más de 30 miligramos, más de 30 miligramos en la glucosa promedio. O sea que si yo todos los días amanezco en 180, 190, 170, me tomo la metformina y empiezo a amanecer en 120, 130, 128, sí me está ayudando. Pero si yo que amanezco entre 170, 180, tomando la metformina 3 meses después, amanezco en 160, 158, 164, 155, parece ser que sí me la estuviera bajando. Pero en realidad su efecto no es significativo, es muy poquito. Tiene que bajar más de 30 miligramos en promedio para decir ese medicamento sí me está ayudando. Y esto va a colación de que si tal medicamento, y lo mismo aplica para otras intervenciones, si eso tienes meses haciéndolo, no te está ayudando, probablemente no hay razón para continuar con ese medicamento. Y otro punto importante, tercer punto importante, aquí hay mucha confusión. La metformina no te va a ayudar para bajar los picos de glucosa después de comer. La metformina no es para eso. Volvemos a repetir el mecanismo de acción. La metformina es un medicamento que hace que el hígado produzca menos azúcar. Ojo, el hígado produzca menos azúcar. Pero no te dice que la metformina te ayuda a que el azúcar después de comer sea menor. No. No es necesario y no es útil para reducir esos picos de glucosa. Esto lo comento porque hay gente que dice, me tomo la metformina antes de comer, porque después de comer se me sube mucho. La metformina no te sirve para eso. Es para otras cuestiones. Los picos de azúcar tienen un tratamiento diferente, unas causas diferentes. Entonces, después de esta breve introducción de cómo identificar si esa metformina sí te ayuda y para qué es, vamos a dos efectos, tres, posiblemente tres complicaciones o efectos secundarios que difícilmente se encuentra uno cuando investiga esta situación, pero que es totalmente real y que lo he visto en muchas personas. El número uno es, la metformina puede causar neuropatía. Hay gente que me dice, y casi siempre de las extremidades inferiores de las piernas. Hay gente que me dice, yo no sé por qué, ya bajé el azúcar, ya esto, ya esto, aquello, y sigo con neuropatía y por eso no dejo la metformina, porque el azúcar, la neuropatía es por el azúcar. La neuropatía no siempre es por el azúcar, puede ser por otra enfermedad, otra deficiencia nutricional, por el cortisol, por el sueño, por inflamación, pero también puede ser por medicamentos. Y uno de los medicamentos más frecuentes que causa neuropatía es la misma metformina. Y es gente que al dejar la pastilla o reducir dosis, se le va quitando los síntomas. Y no porque cause una deficiencia de B12, no, simplemente dejan de tomar la pastilla y se les quita los síntomas. Esto es muy común. Es más frecuente en aquellas personas, y difícil de detectar, en aquellas personas que ya están revirtiendo la diabetes y que van súper bien con su proceso, o bien gente que no tiene diabetes, que la han diagnosticado con tal enfermedad porque vieron el azúcar alta, pero en realidad no es diabetes el problema, ¿no? Es cortisol, es inflamación, es el sueño, es otros factores. Y están tomando el medicamento de forma innecesaria. En esos dos contextos he visto que la metformina causa neuropatía. ¿Cómo uno confirma eso? Se dejan de tomar el medicamento y se les quita los síntomas. Ahora, no estoy recomendando que dejen de tomar el medicamento si tienen neuropatía. No, hay gente que lo usa y que se apoya de esta medicina, a veces por bastante tiempo, a veces por corto tiempo, porque también hay que ver el lado bueno, entre comillas, que a algunas personas le da tranquilidad y les baja un poco el nivel de azúcar, como ya vimos anteriormente, cómo identificar si la metformina así te está bajando el azúcar. Dejar medicamento o bajar dosis es una decisión que yo sugiero y recomiendo que la tomen junto con su médico tratante, porque es posible que su médico pueda ver otros factores, otras cuestiones que uno no está viendo. Entonces, siempre acompáñense de eso a la hora de modificar dosis o cambiar su tratamiento médico. Entonces, un efecto bastante común que difícilmente se nos informa es que la metformina causa neuropatía en gente que está revirtiendo la diabetes o gente que no tiene diabetes y toma el medicamento de forma innecesaria. Y el segundo y tercer efecto o complicación por este medicamento es disfunción eréctil. Yo recuerdo cuando estaba en la carrera de medicina, en aquel entonces yo tenía 21 o 22 años, más o menos, y tenía un compañero más grande que yo, tenía 30 años, pero estábamos cursando el mismo semestre, empezó a estudiar, digamos, después que nosotros. Y él me dijo una vez, estoy teniendo problemas de disfunción. Digo, pero ¿por qué? Si tienes 30 años, no tienes esto, no tienes aquello. No, sí me dijo, soy hipertenso. Digo, estás bien joven. ¿Pero qué tiene que ver eso? Estás bien joven, yo te veo bien, tomo captopril. ¿Pero qué tiene que ver eso? El captopril causa disfunción eréctil, me dijo. Yo en aquel momento no le creí, le dijo, no, no es cierto, te lo juro, me dijo. Me dejo de tomar el medicamento y se me quita el problema. Vuelvo a tomar el medicamento y vuelvo con los síntomas. O no es esa mental, pero yo creo que es el captopril. Investigamos y resulta que hay una lista bien grande de medicamentos que pueden generar disfunción eréctil y que los más comunes son los medicamentos de la presión. Y ahí fue donde me entró la duda. A ver, llevamos tantos años de la carrera de medicina, farmacología, eso es súper común, mucha gente lo tiene y mucha gente toma esas medicinas y no se nos está informando acerca de ese efecto secundario. Y fue que me puse a investigar en aquel entonces. Ahora, actualmente, lo veo, lo veo claramente. Hay mucha gente que tiene ese problema por medicamentos y que a veces no lo estamos asociando. Es que yo tengo disfunción eréctil, es que es el azúcar, la presión, la inflamación. A ver, a veces no es eso, a veces es el medicamento. Y lo he visto, gente que revierte la diabetes, en cuanto dejan medicamento, recuperan esa función. Ejemplo, hay personas que tienen azúcar en 250, su hemoglobina glucosilada en 11%, ¿no? Comienzan a revertir la diabetes y el azúcar les baja a 200, de 250 a 200, la glucosilada de 11% a 10% en 3 meses. Y uno dice, sí, igual eso no es revertir. No, 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 es que esta gente tomaba dos merforminas diarias en aquel entonces, ahora no toma ningún medicamento para el azúcar. Tiene el azúcar ligeramente más bajo que antes, pero sin medicamento. Y se les quita el problema de disfunción. Aquí podemos argumentar dos cosas. Es que esta persona ya tiene menos exceso de azúcar en la sangre, correcto. Pero su azúcar sigue estando bien alto, ¿eh? Tiene 200 y una glucosilada en 10%. O sea, no podemos decir que esa disfunción la tenía por el azúcar. Porque el azúcar la sigue teniendo igual de alto actualmente. La única diferencia es que ahorita no tiene medicamento. Y ya no tiene ese problema. También podemos decir que ya tiene autofagia, tiene ayuno, ya bajó inflamación, mejoró su microbiota, correcto. Pero para eso toma tiempo. En dos, tres meses lo más significativo es que ya no tenga el efecto del medicamento en su sangre. Y para eso hay varias teorías o posibilidades. Se argumenta, número uno, que la metformina disminuye los niveles de testosterona, sobre todo en hombres. Y que por eso este problema es mucho más frecuente en personas que toman este medicamento. La metformina. Aunque supuestamente no hay estudios que lo confirmen o bien diseñados, pero es una asociación, es una observación que se ha visto en muchas personas. Menores niveles de testosterona por efecto de este medicamento. Y la tercera complicación es menores niveles de óxido nítrico. El óxido nítrico es un potente vasodilatador, o sea, abre tus arterias o abre tus venas si lo quieres ver de esta forma. Aumenta el flujo sanguíneo, baja la presión arterial. Si no tenemos este metabolito, esta sustancia, óxido nítrico, aumenta la presión arterial. Y bien, también se compromete el flujo sanguíneo dentro del sistema genital masculino. Tal es el efecto o el objetivo del viagracialis, por ejemplo. Aumentar el flujo sanguíneo a través de esta sustancia. Aumenta el óxido nítrico. Y que puede estar bloqueado por efecto de la metformina. Entonces, resumiendo, esta metformina puede ser que genere neuropatía. Ya vimos en qué tipo de personas. Y que también puede generar disfunción de déctil a través de estos dos mecanismos. Y que las personas que revierten, aunque siguen teniendo el azúcar casi igual de alto, al dejar medicamento, este problema se les puede quitar. Siempre es recomendable una valoración médica completa para ver qué está pasando. Porque también puede ser que esta neuropatía no sea por la metformina, no sea por otras complicaciones. Dentro de las más frecuentes es ansiedad, estrés, problema de sueño, problema de autoestima. Esos son los más frecuentes, las causas psicológicas. Pero también hay otros que hay que estar atentos y abiertos. Bueno, esta es la información que te traigo el día de hoy acerca de la metformina. Yo soy el Dr. Antonio Cotan. Dale like, comparte el video si crees que le puede ayudar a alguien más. Y suscríbete al canal. Y te invito a los en vivos una vez por semana, casi siempre, acerca de temas de interés. Que te puedan ayudar a estar mejor informado. Que lo hago de la mejor intención. No es mi intención complicar a alguien o infundir miedo. Por supuesto que no es informar. Informar en un mundo donde hay tanta confusión. Y cuando uno va al doctor, al consultorio, no te explica nada. Lo sé porque yo lo hacía antes. Y me muevo en este medio. Pero ahora entiendo que hay que informar mejor a la población. Para que se pueda tomar la mejor decisión posible.